Circulan muchas versiones alrededor de este fantasma, pero todas coinciden en muchas cosas sin importar que se aparezca desde Chiapas hasta Baja California. No en todos los casos se le conoce con el mismo nombre, pero existen coincidencias que nos hacen pensar que se trata del mismo fantasma. El protagonista de esta historia es Javier, un hombre de 50 años aproximadamente. Es encargado del mantenimiento de un rancho en Veracruz. Sus tareas son principalmente alimentar a los animales y llevarlos al campo a pastar. El Charro Negro Una noche de marzo del año 1986, el señor Javier regresaba muy agotado a su casa. Tenía mucha hambre y por esa razón aceleró el paso para cenar con su esposa y sus hijos. Era una noche muy fría, más oscura de lo normal. Repentinamente Javier sintió un escalofrío que recorrió su espalda al mismo tiempo que escuchó un ruido desconocido. Se percató que alguien lo seguía. Pero de manera extraña no pudo voltear por completo la vista. Un intenso temor lo invadió. Aceleró el paso y empuñó su machete por si era necesario defenderse de algún animal salvaje. Cada paso que daba podía sentir que aquello que lo seguía se encontraba más cerca de él. El miedo que sentía era incontenible. Javier decidió enfrentar aquello que lo acechaba. Armado de valor alzó su machete y volteó. La imagen que contempló lo paralizó de terror. Se trataba de un gran caballo negro, brillante, con ojos diabólicos. Parecía arrojar fuego por la nariz. Lo montaba un hombre alto y robusto, con sombrero de charro. De acuerdo al relato del señor Javier, tal hombre parecía no tener un rostro definido. No se le miraban ojos, nariz ni boca. Javier no pudo moverse ni hablar por el miedo que le invadía. La criatura que montaba el caballo extendió su mano. Se veía roja y con uñas muy largas. Tomó una bolsa que colgaba del caballo y me la ofreció. Logré alcanzar a ver que la bolsa estaba llena de dinero. El terror que sentía Javier era más grande que su interés por cualquier cantidad de dinero. El jinete la ofreció nuevamente y en el momento que Javier lo rechazó por segunda ocasión, desapareció casi inmediatamente. Al llegar a su hogar, el señor Javier asustado le contó a su esposa. Él se encontraba tan aterrorizado que no logró dormir esa noche. Al siguiente día se levantó temprano como siempre para ir a trabajar. Camino al rancho se detuvo en el lugar donde había tenido la experiencia. Analizó todo pero no encontró nada anormal. Ese mismo día por la noche de camino a su casa caminó con mucho miedo. Temía encontrarse nuevamente con el charro negro. Pero no pasó nada, al menos durante una semana. El noveno día de aquella experiencia nuevamente se le apareció el charro. Justo en el mismo sitio que la primera vez. Le ofreció la bolsa de dinero una vez más. Javier la rechazó. Tal pareciera que desató la furia de este misterioso hombre. Mientras desaparecía le dijo. Me volverás a ver. Estas últimas palabras aterrorizaron toda la vida al señor Javier. Se preocupaba al pensar que la próxima vez que se encontrara con el charro le haría daño por no recibir el dinero. Pero también temía aceptarlo porque era evidente que no es un regalo. Debía pagarlo con algo. Este es solo una historia de las tantas apariciones que se comentan del misterioso charro negro. En otro caso muy similar y que ha tenido decenas de testigos o mejor dicho víctimas. Se narra la extraña aparición de un hombre vestido completamente de negro. Esta leyenda es muy conocida en las poblaciones de Metepec, Atlisco y Atlimeyaya en el estado de Puebla. Son numerosos los lugares, pueblos y ranchos en el país donde también se ha visto el charro negro. Al día de hoy sigue apareciendo. Constantemente campesinos reportan escuchar un caballo en la oscuridad de la noche sin lograr mirarlo. Hasta que después de unos minutos y cuando cae el galopar, se aparece un hombre vestido de charro. Algunos lo han descrito como el mismo diablo. Ahora ya conoces la historia del charro negro. La próxima vez que estés en el campo pon mucha atención. Recuerda que dicen que al desaparecer emite una carcajada siniestra. ¡Gracias!